¡Feliz Navidad! Espero que la pasaran muy bien en estas fiestas Y Konami nos ha dado el regalo de unas filtraciones de la próxima caja grande Que tiene soporte a luz, así como habíamos predicho Hola que tal, se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez vamos a ver la nueva caja grande que se viene para el último día de diciembre Infinity Raid La caja que ya introduce las evoluciones, los rank ups, los cambios de Xyz A los que no sepan simplemente es... Tienes un mono, invocas al siguiente Xyz usando el mismo Xyz que ya tienes en el campo La verdad es que es muy sencilla de usar Y bueno, vamos a estar usando la página de Duel Links Meta Para ver todas estas cartas, ya que no tengo mucho tiempo el día de hoy Pero vamos a ver todas las cartas y el arquetipo que no habíamos visto a la vez pasada Que fue los Italbog Ya que ya sabemos que hacen muchas de las cartas UR y SR que vienen por aquí Por cierto, parece ser que la carta reimpresa de la Selection Box va a ser el Levionero Para los que ya lo esperaban, ya lo van a tener al fin Y eso quiere decir que para la siguiente caja grande, comenzará la Bruja de la Salvaner Pero bueno, empecemos con el monstruo insignia de esta caja Número C39 Número Caos 39 Utopía Rey Necesita tres monstruos de luz de nivel 4 Para cajas de luz, así que no hay tanto problema por ello Pero, dice que también puede ser invocado por Xyz Usando al número 39 Utopía que controles como material de sincronía Digo, como material de Xyz Todos los materiales que estén acoplados a él, se vienen a esta carta también Básicamente lo único que hace es que destines a Utopía Invocas desde el extra deck O sea, le pones el simbolito de invocación Y listo, esta carta se pone encima de Utopía Y ya Y lo que hace la carta realmente es Puedes acoplar un material de esta carta Gana 500 de ataque Y un monstruo del oponente Pierde 1000 de ataque hasta el final del turno Debes tener por lo menos 1000 puntos de vida o menos Para poder activar y resolver este efecto Nada más es un Beater, la verdad es que no está tan guau Pero bueno, si te necesitas quitar algo de encima Lo puedes hacer con este mono Meh Luego nos vamos a los demás Xyz Constellar Ptolemy M7 Rango 6 Necesitas dos monos de nivel 6 Y lo que hace es Puedes invocar también esta carta por Xyz Usando un monstruo Xyz con Stellar Que controles como material Xyz Pero que no sea este mismo wey Todos los materiales se van a esta carta Si esta carta es convocada de esta manera El siguiente efecto no puede ser activado este turno Una vez por turno Puedes acoplar un material de esta carta Luego selecciona un monstruo en el campo O en cualquier cementerio del jugador Regresa ese objetivo a la mano Esta decente Lo único malo es No puedes activar en el no turno Que lo invocas por un rango Bueno, por un caos Xyz Pero bueno, si tienes a un con Stellar Xyz Que nada más quieras que haga algo rápido Y luego ya quieres quitarlo Ok Esta carta es la buena carta Luego tenemos el Hieratic Zone Dragon Overlord of Heliopolis Rango 8 Al fin tenemos rangos 8 Dos monos de nivel 8 Una vez por turno puedes acoplar un material de esta carta Sacrifica cualquier número de monstruos en la mano Y o en tu lado del campo Mínimo uno Luego destruye un número igual de cartas en el campo Uhhh, está buena Una destrucción de monos Y lo mejor es que es mango 8 Así que creo que le va a servir muy bien Para los decks de Blue Eyes También porque puedes destruir a las mismas piedras Que cuando van al cementerio Luego al final del turno puedes revivir a otro mono Entonces con eso mismo limpias campo Así que está muy muy bien Luego tenemos el Dark Elarnite Atlamius Dos monstruos del Elarnite de nivel 4 Ya es más soporte del Elarnite Todos los monstruos boca arriba en el campo Se convierten en oscuridad Ojo eso puede ser bueno Que es todo, los tuyos y los de él Puedes acoplar un material de esta carta Y descartar una carta Convoca de modo especial desde el Extra Deck Un monstruo del Elarnite Exis de Luz Usando esta carta Boca arriba de controles Como material Exis También No puedes invocar Hacer otras invocaciones Exis Otros monstruos por el resto de turno ¿Ok? Esto está como una invocación Exis Y los materiales se van a... bla 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 Este efecto puede ser activado en el turno En cualquier jugador Si tienes 7 o más monstruos del Elarnite Con diferentes nombres en tu cementerio ¿Ok? No nada más puedes activarlo en tu turno Sino que aparte lo puedes activar cuando sea Es que tienes más de 7 Eh, está... está decente Digo, lo de activarlo cuando sea está un poco difícil Pero también eso Porque obliga a hacer un Rank Up O un Chaos Exis Y lo mejor de todo es que No necesitas dos Entonces ya con esto En lugar de usar a 3 monos Para el otro Elarnite UR Puedes usar nada más a 2 Haces a este Y lo haces en el Rank Up Ya tienes al de 3 monos Rango 4 también Ya puedes destruir los... Las cartas en el campo del oponente también Entonces, eh... Creo que se va a usar más por ese estilo Y ahora si nos vamos a los monstruitos URs Kagetokai Monstruo nivel 4 Eh... dice No puede ser invocado en modo normal ni colocado Debe ser invocado en modo especial Por su propio efecto Cuando invocas a un monstruo nivel 4 De forma normal Puedes convocar en modo especial esta carta Desde tu mano Y no puede ser usado como sincronía Ok Ok, simplemente es para hacer Exis rango 4 rápido Ok Eh... Luego tenemos Star, Seraph, Septer Cuando esta carta se invoca en modo normal o especial Puedes añadir un Star, Seraph Desde tu deck a tu mano Excepto esta misma carta Un monstruo convocado por medio de Exis Usando 3 o más monstruos Incluyendo esta carta en el campo Como materiales Gana el siguiente efecto Cuando es invocado por Exis Puedes seleccionar otra carta en el campo Destruyela Y si lo haces Roba una carta Wow Está muy buena Bueno, está muy buena el efecto que le da Ya lo único que necesitas es Ver la forma de invocarle especialmente Porque su efecto se activa también Y va a ser invocado especialmente Entonces De otro de estos weyes Que Oca de forma especial Aparte Estaría genial Porque invocas primero a ese wey Este wey de modo especial Buscas otra cosa Y si el otro wey también Si puede invocar de manera especial Ya, pum Ya la hiciste Y la última carta Rescue Rabbit Según yo en el TCG Esta carta era muy muy buena Por ahí en el 2012 Más o menos Monstruo de nivel 4 No puede ser invocado de manera especial Desde el deck Y puede ser invocado de manera especial Desde la mano o cementerio Puedes desterrar esta carta O carrera de controles Convoca de modo especial Dos monstruos de nivel 4 O menor Que sean monstruos normales Con el mismo nombre Desde tu deck Pero destruirlos Durante la end phase Simplemente puedes usar este efecto Una vez por tu node O sea Te acelera dos cartas Y como tienes dos monos Del mismo nivel Del 4 o menor Te aceleras le existe En ese mismo momento Entonces Esta buena Digo principalmente Su aceleración Y luego Por ultimo Bueno Tenemos el Cable de Venero No lo voy a leer Porque ya lo tenemos Dentro del juego Lo pueden leer En el estudio de cartas Ahí pueden saber Que es lo que hace Y por ultimo Tenemos El sello hierático Que ya lo habíamos visto Antes En mi video de análisis Añade un monstruo hierático Desde tu deck A tu mano Muy buena carta Para los hieráticos Importantísima Y ahora si Nos vamos a las SRs La primera Noble Knights También viene Noble Knights Nivel 4 1900 de ataque Puedes seleccionar Una carta de equipo Armas nobles Equipada A esta carta Y un monstruo Que controla Tu oponente Destrúyelas Luego robó una carta Uh, muy buena También Esta carta No puede atacar Por el resto del turno Solamente puede usar Este efecto Una vez por turno Es muy parecido Al otro SR El Tristan Nada más que el Tristan Es en el momento Que es equipado Puede destruir una carta Esta carta Cada vez que Tengas una carta de equipo Siempre que tengas una carta de equipo Puedes destruirlo Y además Como las cartas nobles Eh, al ser destruidas Por primera vez en el turno Puedes regresarlas Pues No estas perdiendo nada Estas muy bien Buena carta Eh, luego tenemos El Sombre Igual ya le habíamos leído antes El Cementerio Porque fue enviada A ese mismo turno Puedes invocar un monstruo constelar Con un sacrificio menos También puedes desterrar Un monstruo constelar A la vez del cementerio Bueno, esto cuando esta este wey en el campo Eh, para poder añadir otro constelar A la mano Y además poder invocar A otro monstruo constelar De manera normal Este turno Entonces creo que Es Lo mas importante Es el segundo aspecto Para poder Invocar a este wey Invocar a otro wey Y ya, hacer tu exis También tenemos al Bloops El turno que es invocado En modo normal Puede hacer otra invocación Normal de un monstruo constelar Muy buena Eh, luego tenemos Al Dragon of Fnuit Ponente es el único control de monstruos Invocas de modo especial Y si esta carta es sacrificada Puedes invocar de modo especial Un monstruo dragón normal Desde tu humano Deck o Cementerio Pero su ataque se ve reducido a cero Buena carga también Luego tenemos el Star Seraph Sobernate Así ya gamer Al esta carta es la segunda carta Star Seraph Dice No puede ser usado Como material exis Excepto para la invocación exis Que use tres o mas monstruos Como materiales Si convocas de modo normal O especial Un monstruo Star Seraph Excepto durante el Damage Step Puedes convocar de modo especial Esta carta Desde tu humano Y si lo haces Roba una carta Luego Puedes convocar de modo especial Esa carta Si fue otro monstruo Star Seraph Esta es la carta importante Esta es la carta que va a ser Muy buen combo Con el buscador Digo lo malo es que este Lo quieres mas Para hacer la invocación extra Osea esta seria mas Tu tercera invocación Si hay otro Que puede invocar Desde la mano A cualquiera de estos A genial también Eh Luego tenemos Sacred Noble Knight Of King Spinning Perdón si no se ve todo el texto Veanme lo que les digo Cuando leo el efecto Eh Necesitas dos o mas Monstruos Noble Knights De nivel 4 Puedes acoplar cualquier Cualquier numero de materiales De esta carta Luego selecciona Ese mismo numero De cartas contra tu oponente Regresalas a la mano Si esta carta es excluida En batalla O por el efecto De una carta Enviada al cementerio Puedes convocar de modo especial Un monstruo exis Noble Knight Es del extra deck Excepto esta misma carta Y si lo haces Acopla esta carta Del cementerio A ese monstruo Como material Esto se trata como una invocación Exis Solamente puede usar cada efecto Una vez por tu Ok esta Esta muy bueno Digo lo unico creo que es Que no tiene tanto ataque Como los otros exis Noble Knights Pero pones en modo de defensa Usas efecto Y ya esperas a que te lo destruyan Buena carta que seguramente se va a usar Con los Noble Knights Vale Luego tenemos el Gaia Que habíamos dicho que seguramente Iba a salir en esta caja también O Selection Box En todo caso Igual es un Rank Up Ya que necesitas Cualquier exis De rango 5 O 6 Y ya luego pones a este wey Si no Nada mas usas Dos monstruos de nivel 7 Y lo que hace esta carta Es que si atacamos En posiciones de defensa Le hace daño de penetración Eater Luego tenemos al Hierático Dos monstruos de nivel 6 Este es mas también como para acelerar Casi todo lo de Hieratics Es para acelerar Una vez por turno Desacoplas un material de esta carta Convoca de modo especial Un monstruo dragón Desde el deck Pero se ataca y defensa Se ve reducido a 0 Y no puede atacar a este wey Entonces yo creo que Sacas a este wey Y luego le haces el Rank Up Para otro wey Como por ejemplo el Gaia Luego tenemos número 91 Esas tres monstruos de nivel 4 Una vez por turno Puedes activar uno de estos efectos Desacopla tres materiales de esta carta Destruye todos los demás monstruos Los monstruos boca arriba en el campo Wey wey Y desacopla cinco materiales de esta carta Destruye todas las cartas de control de tu oponente Holy moly Pueden a caerte como para ya irle metiendo cartas Que puedan meter otros materiales a los monstruos Pero sino simplemente lo invocas Y de todas maneras Como tú lo vas a activar cuando te acabas de gastar todos tus monos No te vas a tener que preocupar porque Ah me vas a destruir mi monstruo No Lo activo de una vez Te destruyo todos los monstruos de tu oponente Y ya Y luego tenemos el GATO BINGO El HIGH FIVE THE SKY During your battle phase Perdón Realmente tu battle phase Selecciona un monstruo exis boca arriba Que atacó este turno Este puede hacer un segundo ataque esta battle phase Si lo hace por este efecto Tu oponente no puede activar cartas o efectos Hasta el final del damage step ¿Vale? Ya ese segundo ataque va a ser muy poderoso Casi siempre esto se hace para ya eliminar al oponente Y por último tenemos HALLOWAY FOREVER Selecciona dos monstruos en el cementerio Convócalos de modo especial a los dos Pero unida sus efectos Y si lo haces inmediatamente después de que se resuelva este efecto Invoca por medio de exis Un monstruo de luz utopía o utopic Usando esos dos monstruos Es que si para sacar utopía básicamente Muy buena carta pues te puede salvar Y pues sacar una utopía Aparte también puede negar algún ataque Entonces está bien Y bueno aparte vienen muchísimas cartas R Que no vamos a leer Excepto por el nuevo arquetipo digital bug Porque esas no las leí cuando hice mi otro video Pero aquí efectivamente también tenemos al Curibolt Junto con las cartas N Es que habíamos hablado Es el Fairy Archer Y cual otra era Así el Reverse Breaker Todas las cartas vienen aquí Vale voy a empezar por Ah por cierto también Reimprimeron a Gwen Buena carta para los Noble Knights Voy a empezar por las cartas N ¿Qué tal bug? ¿Qué tal bug? Primero bug matrix Todos los monstruos insectos controles Ganan 300 ataques de defensa Puedes seleccionar un monstruo insecto exis y controles Acopla un monstruo insecto desde tu mano Toma un material donde puedes usar cada efecto una vez por turno Y la otra es bug signal Carta de juego rápido Selecciona un monstruo exis y controles Convoca de monstruos antes del extra deck Un monstruo insecto Que es dos rangos mayor o menor que ese monstruo y controles Usando como material a ese mismo monstruo exis que había seleccionado Se considera como una invocación exis y todos los materiales se van a él ¿Dónde puedes activar? Una de estas por turno ¿Vale? Buena carta Y ahorita vamos a ver por qué es que está aquí esta carta En las N tenemos que todos los Digital Box son de nivel 3 Y que básicamente nada se pueden usar para la invocación de un monstruo insecto de rango 3 Y es para este wey precisamente Pero también hay otro que es de nivel 5 Bueno rango 5 Entonces la carta mágica es para este wey precisamente Entonces primero vamos a ver a los monitos Digital Box Web Solder Como dije todos tienen el efecto que no pueden ser usados como materiales Excepto para insectos Una vez por turno puedes seleccionar un monstruo boca arriba En posición de ataque y controles Cambia la posición de defensa Y si lo haces convoca de modo especial un monstruo insecto de nivel 3 Desde tu mano en posición de defensa Que si tienes que tener dos monstruos para poder invocar un tercero Un monstruo exis convocado con esta carta Adquiere el siguiente efecto Cuando es invocado de manera especial por exis La defensa de todos los monstruos boca arriba y controla tu oponente Se convierte en 0 y son cambiadas a posición de defensa ¿Está bien? De hecho creo que estos heredan un efecto Y los demás Digital Box son cartas N Que por cierto esta no se porque nunca vimos cambio de rareza Era UR Se quedo como N al final Y aparte del efecto de todos Una vez por turno Cuando esta carta es cambiada de posición de ataque y posición de defensa Esto quiere decir por el monstruo R Puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 3 insecto Desde tu deck en posición de defensa Ok está mejor si lo haces en combinación del otro En lugar de invocar desde la mano convocas desde el deck Y un monstruo exis que invoques usando a este wey Adquiere el siguiente efecto Esta carta puede atacar a todos los monstruos en posición de defensa y controla tu oponente A cada uno Uhhh Muy buena Pues si en combinación con otro wey es super buena Nada más espero que esta le de el efecto de hacer daño en penetración Dice que cuando esta carta boca arriba es cambiada de ataque a defensa Ok también lo mismo que el otro Puedes añadir un monstruo de nivel 3 Secto desde tu deck a tu mano Y el monstruo exis invocado con este Aquí el siguiente efecto Cuando esta carta destruye a un monstruo en batalla Roba una carta ok Entonces si Usas a los 3 Robas 3 cartas Y aseguras destruir a todos Muy buena Y creo que tenemos una carta nueva Digital bug o condenser Me das por turno Si esta carta en posición de ataque Puedes seleccionar un monstruo insecto en tu cementerio Cambia esta carta en posición de defensa Y si lo haces convoca de modo especial Ese monstruo en posición de defensa Ok puedes invocar al wey Un monstruo exis que hará el siguiente efecto Esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa Y controla tu oponente Tu oponente no puede activar cartas Ni efectos Hasta el final del damage step Ok Por el momento pensé que si iba a hacerlo El daño en penetración Pero bueno Esta bien también Ya aseguras la destrucción de todos los monos Y los exis que tenemos Ups Para abajo Son 3 monos Digital bug Rhinosebus Ah de hecho este es el otro Otro rank up O sea puedes usar el rank up que habíamos visto Con el 5 para subir a 7 O volver a invocar al de 3 Pero bueno empiezas con el de 3 Dos o más monstruos de nivel 3 E insectos de luz Una vez por turno Cuando esta carta destruye a un monstruo de tu oponente en batalla Y lo envía al cementerio Puedes acoplar ese monstruo destruido a esta carta como material Mmmmm Bueno Ok, el efecto lo vas a usar siempre y cuando no hayas usado los otros efectos de los otros monitos Está bien Luego al de 5 Puedes convocar por exis esta carta Desacoplando Dos materiales Exis de un rango 3 o 4 Tipo insecto Esto quiere decir el mismo monito de antes Y ese monstruo se convierte en un material de esta carta Se considera una invocación exis Y aparte puedes acoplar un material de esta carta Luego selecciona un monstruo en posición de defensa y controla a tu oponente Arájalo al deck Una vez por turno Si la función de batalla de un monstruo en el campo es cambiada Excepto en el de MST Puedes acoplar un monstruo insecto desde tu cementerio a esta carta como material Ok, está bien porque empiezas a regresar cartas con esta Pero bueno Y luego tenemos Little Bug Rhinosebus Como ya he dicho Dos monstruos de luz nivel 7 Insectos Pero voy a usar más el rank up que tenemos Puedes convocar este monstruo por exis Desacoplando dos materiales Esa carta que tiene que ser de rango 5 o 6 Es que si ibas a usar a la mariposita de antes Además esta carta ataca a monstruos en posición de defensa Inflige daño de penetración al oponente Una vez por turno adentro en el primer jugador Puedes acoplar un material de esta carta Destruye el monstruo boca arriba contra tu oponente Con la mayor defensa Todos Si es un empate Wow Este si hace muy buen uso de todos los efectos de los anteriores chiquitos Porque si le resistes la defensa a todos los del oponente A cero Puedes destruir a todos los monstruos O también Si por alguna razón no pudiste actuar el efecto Puedes simplemente atacar y haces daño de penetración Entonces creo que el go to siempre va a ser usar a los tres monos Tratar de sacar a este wey Hacer los rank ups Porque te va a dar justo Este wey va a tener tres Te acoplas dos Le va a quedar uno Más este mismo wey Vas a invocar a este wey Incluso en la carta de mágica Entonces te va a quedar dos monstruos acoplados a esta Los desacoplas Para poder invocar a el último Y solamente vas a tener un material acoplado Que es el de rango 5 Puedes descoplarlo si quieres para destruir todos O ya atacar a todos los monstruos en posición de defensa Buenas cartas, buenas cartas Pero díganme ustedes que opinan en los comentarios Esas son todas las cartas que tenemos para esta nueva caja Infinity Ray También díganme si se van a comprar esta cajita O si le van a dar un skip Creo que tiene muy buenas cartas Para los arquetipos que vienen Ligeratic se va a acelerar muchísimo Y bueno, más soporte para los noblades también Creo que ya son como tier 3 Pero bueno, eso es todo por este video Muchísimas gracias por verlo Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Para no perderse de más videos Más filtraciones de Duel Links Y más noticias acerca del juego Nos vemos en la próxima Bye bye